El tema del día de hoy es ¿Soy adicto a...? ¿A qué son adictos ustedes, Shirley? ¿Y tú? Yo, Diana, soy adicta a la gente con buena vibra. Me gusta acercarme a la gente chévere, bacana, gente que te da ánimo, gente con muy buena energía y buen mensaje para empezar el día. Esa es la gente... A eso soy adicta. Me encanta. ¿Boyaquito, usted a qué es adicto? En cambio, yo soy adicto a la gente odiosa, esa que está por ahí, que no le habla a uno, que cada uno puede hacer lo que quiera. Es una maravilla de gente. Hágame, hágame el favor. Pero a ti, ¿a usted a qué es adicto? Dianita, yo soy adicto al trabajo y como las adicciones son malas, lo estoy tratando de dejar. Ah, ya, bueno. Cuidado, porque se le puede estar cumpliendo. No, no, no. Yo siento que soy adicta a la comida de mi mamá. Nunca me canso de probar las cositas que hace mi mamá y llevo toda una vida consumiendo la misma comida, pero me parece absolutamente deliciosa. Y cuando hace, por ejemplo, un plato que uno quiere un poquito más, es como, ay, no, que es esta delicia la comida de mamá. No, más. Uy, si la mamá ya no dice algo que me quiero comer, pero nada que se... Dime, mi Shirley. No, hablando de comida, también soy adicta al cucayo, a la pega. Uy, Dios mío, ayer me comí una caca más buena, de arroz de coco, Dios mío. Yo que mejor día, me dio hambre. Hágame el favor. Oigan, no sé si a quien son adictos, pueden contarnos los oyentes a través del 316-741-4665, pero acá nos dicen, hola la calle, soy adicta a las novelas y al chocolate. A mí el dulce, pues es que a mí el dulce no me mata, pero sé que hay mucha gente, por ejemplo... Nuestro cari Giraldo ama con locura al chocolate. Sí, a los diabéticos sí. A mí el dulce sí me mata porque tengo diabetes, Jenny. Eso lo explica, eso lo explica todo. No, pero miren que sí hay mucho, por ejemplo, nuestro cari Giraldo ama con locura al chocolate. El cada vez que... 100 barras. Ay, qué horror. Ustedes estaban, mejor dicho, graves. 6-18. Están con ganas este lunes. Sí, señora, dice por acá, soy adicta a la música y a las pastas, pero no dice a qué pastas, a la acetaminofén, a qué clase de pastas. Imagino que a los espaguetis, no, a la pasta de comer. Ah, a la boloñesa, a la boloñesa. Es la única... ¿Cuál es esta, Gis? Bueno, cualquiera de las dos. Dice por acá, soy adicta a la cerveza y al guarapo. Al guarapo. Oiga, qué rico un guarapo, así en el pueblo. Uy, no, qué delicia. 6-19. Ustedes pueden seguir opinando a través del 3-16-741-4665. Mientras tanto, nos vamos a llenar de sabiduría gracias al pirata Morgan con su frase. Piratica, adelante. Claro que sí, Dianita. Y a las 6-19 minutos de la mañana, la frase del día dice así. A propósito de que se dice que se podría alargar la cuarentena y esto dice así. Desde que no le suban el precio a las menudencias, el chal... Perdón, perdón. El que se enreda. Espere, espere, espere. Pero mire que sí, mire que sí, en muchas casas nunca hay jugo. Siempre es el, bueno, los manchatripas que llaman por ahí porque hay muchas marcas. Exactamente, pero me parece, tiene su sabiduría, piratica. Y ahora nos vamos a la sabiduría, pero la sabiduría campesina con Boyaquito, Boyacomán. Ay, claro que sí, Suercé, esta hora la frase de la sabiduría campesina dice, Ancina, cuando te diga que no fuiste su media naranja, recuérdale que varias exprimidas y le pegaste. Son las 6-21 minutos.